Seguimos hablando de buen golf, nos vamos con Javi Jiménez y la Federación de Gol de Madrid. Y tiene muchas cosas que contarnos. La Federación de Golf de Madrid, golpe a golpe. Bueno, pues como te decía, información no de alcance, sino de absoluta actualidad, la que nos cuenta siempre Javier Jiménez, incluso a estas horas de la noche. Javi, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Guillem? Muy buenas noches. Efectivamente, aquí estamos, a la última hora. Sí, sí, sí. Tenemos buenas y malas noticias, ¿no? Bueno, tenemos un poquito de todo. Como siempre, como siempre. Aparte de todos los sentimientos y las sensaciones. Es verdad. Bueno, vámonos a Asia, porque ahí no nos llegan buenas. No, ahí nos hemos dejado, la verdad, todas las esperanzas. Tanto Jacob Pastor como Antonio Hurtado echaron el resto, pero al final no pudieron sobrevivir a esa criba de la segunda jornada, ese corte que les dejaba afuera a Jacob por solo un golpe y a Antonio Hurtado un poquito más alejado. Y bueno, pues daba el traste con las esperanzas de que pudieran acompañar a Carlos Pillem y a Javi Colombo la próxima temporada. En fin, habrá que seguir intentándolo. La verdad es que el circuito asiático se ha convertido en un excelente escaparate para los jugadores españoles y no solo españoles. El otro día viendo la clasificación de la escuela, pues apenas había un par o tres de asiáticos en una veintena de jugadores de todo el mundo, Javi. Bueno, claro, es que ten en cuenta que es un circuito que tiene pruebas muy importantes, que tiene un montante de premios muy interesante y que además da acceso bastante fácil, entre comillas, pero bastante fácil al circuito europeo y al americano. Con lo cual, bueno, pues es un sitio muy goloso para estar. Sí que es verdad que la vida allí no es fácil. Bueno, pues todos conocemos lo que es Asia y a veces se hace complicado, sobre todo cuando uno no tiene un nombre todavía en el golf y sus patrocinadores no la coppa y los hoteles importantes. Pero sí que es verdad que, pues, caparate es fundamental y que ahí se puede dar el salto más o menos rápidamente a los circuitos principales. Bueno, nos llegan buenas noticias, entre otras cosas, porque desde Estados Unidos en el Northern Trust Open, Gonzalo está jugando, es la tercera prueba, y da la sensación de que a la tercera va la vencida y de que sí puede pasar el corte. Javi, si no se tuercen mucho las cosas. Bueno, pues lo que todos esperábamos, ¿no? La verdad es que los dos torneos anteriores fue una sorpresa, a ver cómo se quedaba fuera del fin de semana. De momento va muy bien, pero parece indicar, como dices, que va a estar en competición esta semana. Y, bueno, pues un torneo, la verdad es que yo creo que a Gonzalo le hacía falta también sentirse cómodo en el campo, jugar a gusto. Y este yo creo que es el torneo en el que, bueno, pues se va a empezar a sentir bien y ya ha sentado, ¿no? Lo de la mudanza siempre es duro, aunque parezca muy fácil y sobre todo, bueno, pues que lo ha hecho con tiempo y con tranquilidad, pero son demasiados cambios en la vida de una persona y eso se tiene que notar por algún lado. Esperemos que a partir de hoy las cosas cambien y desde luego parece, como dices, que todo apunta a que Gonzalo va a estar el fin de semana aquí. Dos buenas noticias. Una, la Moraleja 3, el segundo mejor campo de España, según la revista Gold Riders. Un campo de Madrid tenía que estar entre los mejores de España, sin duda, ¿no? Hombre, es lo deseable, ¿no? La verdad es que hay muy buenos campos en España, es muy difícil hacer un ranking, a mí se me parece demasiado arriesgado, ¿no? Hay que ser muy valiente para sentarse y hacer un ranking de campos, sobre todo de campos y en España, que es que los hay muy buenos y por todos lados, pero la verdad es que especial satisfacción de que sea la Moraleja 3 es el que está segundo en ese ranking, ¿no? De Terde Valderrama, quiero recordar que es, pero sí que es verdad que, bueno, pues es un verdadero lujo tener un campo reconocido internacionalmente en la Comunidad de Madrid. Pues la verdad es que sí. Y la otra, bueno, pues esa buena noticia que hemos comentado aquí también con Joseja Fernández, ese DB Pro Golf Tour, que va a tener cita en cuatro torneos, en cuatro grandes campos de momento de la capital de España, pertenecientes también a ese ámbito de la aceleración de gol de Madrid, yo creo que es una buena noticia, ¿no, Javi? Sí, sí, fíjate, es un torneo, un circuito que nos pilla a todos un poco, si quieres, por sorpresa, ¿no? Desde luego. Pero desde luego, grandes alegrías las que estamos teniendo esta semana en ese sentido, ya nos sorprendieron con aquel torneo de Soto Grande y ahora con este, un circuito que nace desde luego con muy buenas perspectivas, con cuatro pruebas de momento, la moraleja del fin, la Real Sociedad Cípica y el RACE, cuatro campazos, desde luego, para darse a conocer, no han podido elegir mejores escenarios, pruebas para 90 jugadores, todos ellos esperan que sean los profesionales de más nivel de España y además una cosa que me parece muy interesante es que van a dar acogida también a jugadores amateurs de primera categoría, aquellos que tienen hándicap inferior a cuatro y medio. Y eso pues es una buena alternativa porque sin duda de esos jugadores saldrán los profesionales de mañana, si es que hay que darles ya opciones. Bueno, pues buenas noticias que os contamos a través de la aceración de gol de Madrid, esperemos que también mañana, Javi, en nuestra Serie Oro a partir de las 12 y 5 también podamos contar más, que seguro que sí. Ya te buscas tú la vida, ¿te parece? Sí, señor, ya me he dejado mañana, tengo muchas cositas para contarte. Un abrazo, Javi, buenas noches. Un abrazo fuerte, hasta luego. Hasta luego, vamos a hacer una pausa. kontrairencipara. ¿Qué dice?